He llegado a la conclusión de que las máquinas tienen vida propia. Ellas mismas tienen sus pensamientos, sus decisiones y tal. Y aunque tú te creas que las dominas, porque estás ahí tocando botoncitos, no. Son botoncitos de broma. Son de broma. Porque luego al final hacen lo que ellas quieren. Da igual que las reinicies, que no las reinicies, que actualices, que no actualices. Da lo mismo. Es vida propia. Es vida propia. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. ¿De qué manera? Tampoco. Supongo que cuando las han hecho, pues debió pasar, o debe pasar, como sucedió con lo del mando a distancia. El primero que se hizo, que lleva ADN humano, porque se le cayó al inventor de la mano, se le cayó el ADN. Pues esto debe ser algo parecido. Y entonces, pues claro, toman sus propias decisiones. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Lo digo porque ahora mismo, con el tema este de grabar los vídeos, que te dices, ¡ay, qué tontería! Ahora, estoy perdiendo la salud, ¿eh? Estoy perdiendo la vida directamente. Bueno, una cosa es ponerte aquí a grabar, ¡eh! Pam, 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 sueltas lo que tengas que decir y ya está. Hasta ahí vale. Luego viene el tema de la edición del vídeo y luego el subirlo, pues, a YouTube, ¿eh? Al canal de YouTube o a Facebook o donde quieras. Bueno, por favor, ahora mismo, ahora mismo estoy trabajando, por decirlo de alguna manera, con tres dispositivos, ¿eh? Con tres dispositivos para poder aquí ofrecer un vídeo. Para luego, para que no lo vea nadie. Porque sigo sin saber si esto llega a alguien, ¿eh? Si he configurado bien los parámetros para que esto le llegue a alguien. Así que no lo sé. Igual estoy hablando al universo, para nada. Ahora, la cuestión, que estoy, eso, trabajando con tres dispositivos. Con un móvil, el normal, el que utilizo para cada día. Otro móvil, que es el que estoy ahí grabando. Y el ordenador, ¿eh? Y dices, esto que soy de Matrix, yo ahora, ¿eh? Soy de Matrix. Matrix, Matrix también. Otro, otra que tal. Película que no he entendido nunca, ¿eh? No la he entendido nunca, la he visto como dos o tres veces. Y me la han explicado. Yo no la entiendo. No, es que ahora están en Matrix. ¿Cómo que están en Matrix? Están tumbados en una camilla. Tienen un agujero ahí y tienen un cable. A mí no me enrolles. Están en Matrix. Pues mira, pues no te conectes. No te conectes, porque luego están ahí conectados y están ahí con unos problemas y sufriendo. No. Están tumbados en una camilla. Ya está. Bueno, yo no la entiendo. Bueno, pues yo ahora parezco de Matrix, ¿eh? Que también ya no sé si estoy dentro, si estoy fuera o qué estoy haciendo. Porque necesito tres dispositivos para poder editar un vídeo. Pero, por favor, ¿esto qué es? O sea, tengo dos teléfonos, que los dos son de la misma marca, los dos tienen instaladas las mismas aplicaciones, todo igual. Bueno, pues en uno me deja hacer unas cosas y en el otro no. Entonces tengo que ir, bueno, ahí ahora con una cosa, ahora en el otro otra cosa, en el ordenador otra cosa. A ver, ¿esto qué es? Por favor, ¿esto qué es? Ya os lo digo. Voy a volver al ganchillo. Esto no me daba tantos problemas, ¿eh? Porque ya lo dije en el vídeo de presentación, ¿eh? Que yo llegaba de trabajar, hacía un poco de ganchillo y me relajaba, ¿eh? Y veía a Hawaii 5-0, ¿eh? Al Steve McGarrett, que es el que me gusta a mí, ¿eh? Steve McGarrett. En fin, eso es lo que quería decir, ¿eh? Que esto es un agobio. Las máquinas piensan por sí solas, ¿eh? Y ahora mismo estos tres aparatos que yo estoy utilizando van a su bola, ¿eh? Y pasan de mí, pasan de mí. Y ya está, los he reiniciado, les he actualizado esto, lo otro y da lo mismo. Da lo mismo. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Ya seguiré informando de todo este drama. Amigos y amigas, nos vemos otro día si queréis. Chao, chao. Chao.